Alguien morgado a la gente de Huacán, Puebla y su herida novia que un sueño visita desde la bella ciudad de México Bienvenidos, vamos a empezar De esta forma Fantoche Cumbia Así comenzamos Reques a ver Escúchala Fantoche Esta sonrera Venga Venga mi cumbia de San Panchito Comenzamos Vamos a hablar Para los chicos de la salsa Y mi banda del seco Puebla Comenzamos Bien, 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 bien Venga la cumbia Este es el sonido que representa el estado de Javier Cumbia, 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 cumbia Música Maestro Cuéntame mi niño Aja Esta noche el famoso Tunita Y la banda del Carmen De que es que es la orquesta sonrera Para la organización Niños Greixi Desde el seco Al famoso rumen Y la cántara Fantoche Así comenzamos Venga un saludo a la organización Morros Greixi Para De Cachira Venga un saludo al gato El morro El choco Y toda la fuerza letal Para Christian Vix Cuantoche Y los chicas de la salsa Fantoche Cumbia, 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 cumbia C, 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 cumbia Más un saludo para el club de aviasos de Turria Y los ojos tocho Y Somorxere Panchabero Xavi Para los niños sin futuro Para Christian Vix Y Fantoche Santopanías Cuevas Fantoche Estamos avanzando hoy Un saludo para el rico de Somor Mani Para los alumnos salseros De Chayán Damián Sabonero de Guasanta Cuando marcha creque Incazón y Dubas El Perón de la Salsa Así comenzamos Producción de Esquita Porque mi disco lo doy A comprarme un saludo Quiero escuchar Con los amigos Mr. Pancho Y todos los chapas chapas Para Jonas TV El bueno mix Venga favor Venga la cumbia Así comenzamos Ajá Ya se reportan tocos Pocos para el loco Zuby Para los locos Para el toro Para el mosco Vanne Para Chuby Y Sabon Para Vene Para Valdavila Mi amor es Richie Para Grillo Vago El Gusano Aquelito Suquihueva El Tomás Acuario de 97 Su hermosa Rebe La organización Fantoche Cumbia Cumbia Música Maestro Así comenzamos Tengo un saludo Tengo un saludo Para el club de aviones Cumbia Pocos para Vene Pocos para Vene Pocos para Vene Para Chabelo Papi Para los niños Y por todos Chicano Para Tostoye Santa María Las Pueblas Fantoche Cumbia Ajá Esta noche Comenzamos Entre luces Vecina Llegaron A Santa Catarina Apoyando a Campanoche De corazón El sabor De los remos Para el sonido Esparano Desde Chichiclopla Puebla Sonido Vincel Pancho Fantoche Ajá Porque la vida De un solidario Que vive Hay que saber A vivir Hacer mucho desmadre Pero nunca presumir El famoso apólico Y toda su bandita Va a dormir A Fantoche Te vamos a seguir Fantoche Fantoche Cucucucu Ya Ajá Ya se va A Gordiza Se va Fantoche Porque decir Guerrero Es decir Fantoche Bueno pues poquito a poquito Señores Nos estamos Pues ya Acomodando Poquito a poquito Estamos Pues dando Inicio Hace nada Estamos Pues ya muy contentos Felices De poder trabajar Y poder Pues convivir Para toda esa gente De ese público Hacer mucho desmadre